El topo es un animal. Es un animal de la familia de los ratones. Pero no esos ratones que entran al cine planet. Ese no es así. Sino que pertenece al orden de los mamíferos insectívoros. ¿Por qué son mamíferos? Porque cuando nacen sus primeras palabras son ma, 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 ma. Mami, mami. Mami, mami, por dicho mamífero. Quiere decir que son comedores de insectos. O sea, ahora, después de dar esa pizza con insectos y se la comen tranquilamente. ¿A quién? Cuando quieren ir a comer hacia un sitio bonito, a comprar algo, ¿a quién lo llevan? Al topo. Claro, al topo. ¿Al topo qué dicen? A ver qué dicen. Yo conozco un hueco. Dicen que a su tío del tontolín le dicen topollillo. ¿Tonto tarantino? o la Manolo? Sí, a su tío de Totolín. ¿Manolo? Sí. Le dicen Topollillo. ¿Por qué? A todos quiere llevar a la camita. No, ese chapa era de mi tío Hernán.